Esta es la pequeña historia sobre el campeón, el manatí Urf. Urf siempre quiso ser miembro de la Liga de las Leyendas. Él se esforzó para entrar en la Liga. A quien más admiraba era Jax, pero ¿por qué a él? Bueno, además de que tiene el número mayor consecutivo de victorias, solo peleaba con su lámpara, así que Urf, en su lucha por convertirse en un maestro de armas como Jax, se equipó por sus dos grandes herencias, un pez para afirmar que venía del mar y una espátula para rendir homenaje a los de su especie. Urf conocía a muchos de la Liga de las Leyendas, especialmente a Irelia. Eran muy buenos amigos. Unos cuantos días Irelia quiso cumplir el sueño de Urf, así que pidió que estuviera en la Liga de las Leyendas. Unos días después, sí entró a la Liga. Después Warwick, como símbolo de envidia, le mandó una carta dentro de una botella que decía así, Bienvenido a la Liga de las Leyendas. Tu primer entrenamiento será en la playa. Urf estaba emocionado de ir allí, así que fue. Pero Warwick le tendió una trampa. Warwick había matado al pequeño Urf, el manatí. Todos estaban preocupados por él. Unos días después, encontraron el cadáver del manatí a la playa. Todos estaban tristes. Y más Irelia. Para ella fue difícil aceptar la muerte de su mejor amigo. Todos veían a Warwick, que era el único que no estaba triste. La sospecha aumentó. Irelia supo que él fue el que asesinó al pequeño Urf. Así que fue a buscar a Warwick. Pero nunca lo encontró. La esperanza a veces se acaba.